Quemarás el dolor en el fuego más sagrado de hoy Y buscarás el amor en un rato cielo de lo que yo no sé Y quemarás el rencor en el fuego de un infierno pregó Y buscarás esa voz que te recuerde para siempre quien soy Eso es así, ya lo verás Hay gente arraigada, solo asume candado No hay desazón de no adañarse del sol Perdieron las alas de la fraternidad Pájaro encendido, sueña que vuela conmigo Buscando en el cielo un sentido Cuando vayas en el nido fractal No me contará Quemarás el dolor en el fuego más sagrado de hoy Y buscarás el amor en un rato cielo de lo que yo no sé Y quemarás el rencor en el fuego de un infierno pregó Y quemarás el rencor en el fuego de un infierno pregó Y quemarás el rencor en el fuego de un infierno pregó Y quemarás el rencor en el fuego de un infierno pregó No me contará ¡Gracias!